El caso en el que un docente fue imputado por los delitos de acoso y abuso sexual ha trascendido en el ámbito regional por cuando la posible víctima y denunciante era una alumna menor de edad al momento de los hechos. La versión de la mujer y de su padre dice que la situación se presentó en el momento de un descanso, sin embargo la defensa logró recopilar información con la que busca sustentar la inocencia de su cliente. Pues la defensa logró traer unos elementos materiales probatorios, una evidencia física, entre ellos entrevistas de estudiantes, de compañeros docentes también de la institución e inclusive se aportó un video donde se demuestra por parte de la defensa de que el docente en horas del descanso no estaba en la institución, estaba en una cafetería tomando tinto, compartiendo con otro docente. Eso genera que esa inferencia que se trató de vincular al docente sobre esos hechos, pues generan unas dudas enormes por parte de, en este caso ante el juez de control de garantías, que fue que se adelantaron las audiencias de control de garantías. La fiscalía sigue la investigación, mientras la defensa continuará recopilando el material para que se aclare la situación. Por ahora se espera que se vengan las audiencias hasta llegar al juicio oral, donde ante un juez de garantías se debatan las pruebas y el juez de conocimiento defina si se cometió el delito o no. La defensa pues hasta el momento se encuentra tranquila frente a los elementos que tiene, con lo que ha aportado inclusive inicialmente en las audiencias preliminares y esperemos a ver si se clarifica esta situación. El docente está bajo medida de aseguramiento en su domicilio, pues se consideró que su condición no revestía riesgo para la sociedad.